Una iniciativa de la Secretaría de Delegaciones, donde lo que se busca es tener un altísimo impacto en distintos sectores elegidos de Merlo, esto va a alcanzar a la totalidad del partido de Merlo, a cada una de sus localidades, hoy arrancamos con la delegación de Pompeya, bueno, está con asiento ahí en Avellaneda, ahí al ladito, cerquita del Club Avellaneda, donde vamos a sacar a la calle 120 vehículos y cerca de 800 personas, donde está previsto hacer más de 500 reparaciones de luminaria, podas, anjeo, tener un estado muy presente luego de tantísimos años de abandono en barrios como este, no solamente populosos, sino repleto de trabajadores merlenses que merecen vivir en un lugar mejor. Este programa no tenga fin, no tenga un determinado tiempo, luego de haber transcurrido ese tiempo, volvamos a la situación anterior, sino que queremos tener toda esta enorme fuerza laboral que tiene la Municipalidad de Merlo al servicio, sobre todo de los barrios que estuvieron tan castigados y tan olvidados durante estos años.